Y desde la cuna del curanderismo, encanto divino, de las hermanas guardizó Como quisiera decirte, no mucho que yo te amo Como quisiera decirte, no mucho que yo te amo Si me miras como amigos, me animo y me desanimo Si me miras como amigos, me animo y me desanimo Solo que soy muy callado, y eso me da mucho temor Que te molestes contigo, por reclararte mi amor No sabes que estoy sufriendo, cada vez que yo te veo Y el corazón me palpita, viendo tu linda carita Si me quieres algún día, serás mi compañerita Y me miras como amigos, me animo y me desanimo Y como lo goza Gladys, Orselita, y el popular Chilalita, es el Bandina Como quisiera decirte, no mucho que yo te amo Como quisiera decirte, no mucho que yo te amo Si me miras como amigos, me animo y me desanimo Si me miras como amigos, me animo y me desanimo Solo que soy muy callado, y eso me da mucho temor Que te molestes conmigo, por reclararte mi amor No sabes que estoy sufriendo, cada vez que yo te veo El corazón me palpita, viendo tu linda carita Si me quieres algún día, serás mi compañerita Si me miras como amigos, me animo y me desanimo No sabes como amigos, me animo y me desanimo Gracias.